¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno pues, continuando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos y de hecho pues me toca dar mi opinión con respecto a la recomendación de la semana de esta semana y que sé que bueno pues lamentablemente la otra, la semana anterior pues no hubo recomendación pero pues bueno, regresa esta semana y que mejor que con este trabajo oriundo de Italia y si no me equivoco es un debut, estoy hablando de The Book of Lies, Liber First, Amen o Amen y que bueno, de verdad creo que estamos hablando de un proyecto alterno de un músico, de una banda que ya he podido yo comentar que se llama Encantum y que honestamente este tipo de trabajo se lo tenía bastante guardado estamos hablando de The Book of Lies, Liber First, nos entrega 16 canciones a través de 36 minutos 50 segundos de duración sale de la mano con I Void Hunger Records y estamos hablando que este es uno de estos trabajos que están dentro de la vena de lo que me parece hoy en día sería la propuesta o una de las propuestas que está siendo, si bien creo que explotada pero que no ha llegado al punto en el cual este pues ya, como en el caso de las disonancias que están siendo prácticamente manoseadas hasta el más no poder aquí estamos hablando de que encontramos esta mezcla entre el metal más extremo y el jazz lo cual como lo digo, creo que hoy en día es la verdadera música de propuesta porque si bien no es nada nuevo, creo que ha habido ejemplos de bandas como estilo Mr. Bungle como incluso Atheist dentro de la música extrema o Lady Drivers que lo han manejado en algún momento, no creo que eso queda bastante claro pero que hoy en día tienes ejemplos de bandas que lo están explotando a un punto en el cual pues si podríamos decir, como lo dije en algunos de los videos comentando esto que está siendo, no sé si propositivo, pero sí sin duda alguna una experimentación bastante interesante que sería casi casi jazz metal porque honestamente creo que aquí da cuenta de ello como lo hizo Titan 2 Tycons, incluso Zarmat este año pues AIMEN nos entrega este balance de lo que nos está exponiendo música totalmente aventurada con un trabajo de estructuras totalmente mezclado entre el sonido y el metal con las estructuras también de dicho género, pero al igual que con el jazz dando esa apertura al escucha, de poder escuchar, o bueno, valga la redundancia o oír y sobre todo conocer algo totalmente distinto por eso digo que es ahorita donde está la propuesta porque incluso puedes escuchar este The Book of Lies y compararlo con Zarmat, con Titan 2 Tycons, con Inhumankind, con XYZ que esté manejando este tipo de balance entre el jazz y el metal más extremo y no suenan iguales creo que aquí también tiene mucho de esa personalidad que aquí nos va manejando estas estructuras totalmente exploradas ajenas a lo que vendría siendo la música más convencional dentro de la música extrema en este 2023 instrumentalmente ok, creo que te lo digo de una forma muy simple no creo que de una forma muy general vas a encontrar que aquí toda la instrumentación va navegando en esos dos mares o sea, de poder manejarte sí, sonidos, incluso estructuras tanto de metal como incluso de jazz y que lo van manejando, que lo van nivelando, que lo van balanceando creo que así lo va manejando creo que sí podría yo decirte una especie como de metal jazz jazz metal, como tú lo quieras decir es lo de menos pero creo que al final y al cabo eso es de una forma general creo que si bien podría yo decirte que tal vez por una cuestión de tonos que va manejando tal vez la guitarra sería el instrumento que más escuchas cercano al metal ojo, cuando le pones atención sobre todo en la cuestión de composición también tiene muchos momentos que va muy en línea de la cuestión yaseada pero lo repito, creo que tanto en cuestión como tonos tal vez una cuestión de notas sí te va a recordar mucho sobre todo su presencia y cómo está presentado en esta intención más de metal extremo junto a ello tienes por ejemplo la batería que puede ir en ambos lados o sea, puede en algunos momentos tener una floritura que prácticamente te va a estar presentando una batería totalmente yaseada como también incluso por momentos te va a manejar más un sentido más de velocidad un sentido más de ataque, de música totalmente extrema súmale también que tienes la presencia y bastante fuerte de instrumentos como un saxofón como incluso me parece que es un clarinete a través del álbum, así como también la presencia de un teclado en sus justos momentos que incluso en momentos me parece que es más bien un piano pero que tienen esa presencia fuerte para lo que es tanto en sonidos como composición porque la verdad es que sí tienen esa relevancia dentro de la pared sonora que sin esos elementos prácticamente las pistas no sonarían igual vocalmente, pues bueno, vas a encontrar undergrown vas a encontrar también voces masculinas incluso vas a tener la presencia en un par de pistas en un par de canciones sobre todo en la segunda y si no me equivoco es la canción 7 no me acuerdo si es la 7 pero bueno, sobre todo en la segunda de una voz femenina que es esta de Sabbath of the Goat creo que así se llama sobre todo en esta segunda pista es donde me parece que está mejor explotado tanto en sentido musical como también en el sentido mismo de la voz porque en la otra se nos presenta más como una especie como interludio como no voy a decir monólogo pero más como un sentido de narración con más un sentido más de ambiente haciendo más como este sentido puente entre pistas de forma general creo que este álbum es bastante equilibrado creo que ya sean las canciones más cortas porque vas a tener canciones de un minuto 12 segundos un minuto 17 hasta canciones un poco más largas que pueden llegar a rondar entre los 4 3 minutos con 51 segundos sencillamente creo que todas las pistas tienen razón de ser y que sobre todo siempre van a tener este sentido de originalidad al tener este tipo de mezclas honestamente creo que si se separa de lo que por usualmente o dentro de lo convencional vas a estar escuchando creo que con la primera escuchada que le des a este álbum The Book of Lies Liber First o Liber One Damon sin duda alguna das cuenta que aquí hay música original hay esta intrincación hay obviamente una gran calidad tanto en cuestión compositiva también en cómo se nos presenta porque creo que el resultado es maravilloso creo que sin duda alguna no es un álbum nada tímido cómo te expone incluso la mezcla o el balance entre el jazz porque tiene muchos momentos de jazz como en pistas como Dinosaur y que por momentos llegan a un punto más dentro del metal como en canciones anteriores porque si vas a tener este esta mezcla este trabajo fusión que no es tímido que no se va a quedar estancado en únicamente pues bueno presentarte lapsus de jazz y que pues bueno las estructuras compositivas sean prácticamente los mismos riffs el mismo ataque de instrumentación no aquí tienes un un ejemplo más de que no sé si decir jazz metal güey pero que sin duda alguna eso es ahorita lo que yo creo que una de las propuestas más interesantes que hay dentro de la escena de la música extrema y pues para que puedas tú asociarlo más o menos el sonido de este grupo que si está bastante equilibrado es como si el día de mañana Sarmat y y un grupo como Inhumankind decidieran hacer un trabajo entre los dos exponiendo prácticamente su sonido ¿no? lo mejor del sonido de ambos grupos así suena Amen mi calificación sin duda alguna son 5 puntos de 5 otro contendiente para lo mejor del año sin duda alguna y pues no me queda más que invitarte a que puedas escuchar The Book of Lies Liber One de Amen y si ya lo escuchaste házmelo saber en sección de comentarios ¿qué te parece? ¿qué opinas de este? para que también los que no han podido escucharlos se nutran de una opinión ajena a la mía esto de mi parte soy Roy y suscríbanse al canal hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!